Martín, lo primero que te quería preguntar, ¿cómo te vinculas tú al sobalicio? Yo me vinculo desde el año 1978, de una manera, diríamos que un poco casual. Yo ya había tenido una especie de búsqueda del año anterior, en el año 77, debido a un profesor de religión totalmente atípico, medio bohemio, que me tocó, que en vez de dar la doctrina de manera común y corriente, lo que hizo fue cuestionarnos. O sea, preguntarnos qué buscábamos en la vida, cuáles eran nuestros objetivos, si queríamos que habláramos de droga, si queríamos que habláramos de sexo, que habláramos de rock and roll. Y me hizo pensar varias cosas. ¿Tú qué tenías? Yo tenía, en el año 77, 14 años. Ese profesor no tenía nada que ver con el sobalicio, era simplemente un profesor que habían contratado en el Colegio Humboldt, y que no les gustó su método de enseñanza, que así que al final del año lo votaron. ¿Tú buscabas algo así, inconscientemente estabas buscando esta especie de signo de rebeldía de alguna forma? Sí, porque yo estaba en plena adolescencia. En plena adolescencia buscas algo en lo cual afirmarte, buscas algo en lo cual encontrar para vivir, o sea, para que te impulse a vivir. Y generalmente a mí me gustaban cosas mucho más profundas. Me gustaba la superficialidad que veía en torno a mí. Entonces ya venía con eso, o sea, con esa búsqueda. Entonces en el año 78, un chico de Santa María, al cual yo conocía, yo estaba en el Colegio Humboldt, él se llamaba Felipe Gastelumendi, con el cual nos habíamos encontrado muchas veces en la playa, nos invitó a mí. Y a Miguel Salazar, otro chico que todavía permanece en el Sobalicio y ocupa un puesto de responsabilidad, nos invitó a un concierto de música rock progresiva. Entre nosotros dijimos, bacán. A nosotros nos gusta el rock progresivo, nos gusta Pink Floyd, nos gusta Rick Wakeman, nos gusta Yes, nos gusta Jethro Zul. O sea, ¿qué dijimos? Vamos. Ah, pero antes de la reunión, vamos a tener, perdón, antes del concierto, vamos a tener una pequeña reunión en mi casa. Allá, muy bien. Pensábamos que era una reunión para tomar un café, para comer algo, y resultó que era una reunión de agrupación mariana. Entonces, en ese momento entró un joven que ya tampoco estaba en su aliso, lo dejó en época muy temprana, de Rafael Martínez, y también entró José Ambrosic, quien sigue actualmente en el Sobalicio. Y entonces hubo una reunión en que cuando él se presentó, a los que no lo conocíamos, y abrió la reunión con una pregunta muy inusual, diría yo. nos preguntó, bueno, ahora tienen que pensar por qué ustedes no se suicidan. Entonces, cada uno le da razones para seguir viviendo, cuál era el motivo, y él iba desbaratando cada una de las respuestas. Te dejándonos totalmente anonadados, totalmente confusos. Y a partir de eso planteaba, bueno, tiene que haber algo distinto para poder vivir. Esa fue la primera reunión. ¿Nunca se te planteó ahí el tema de poder ingresar al Sobalicio? En ese momento no había ni la idea, era simplemente un grupo de una agrupación mariana que se reunía ahí, y me pareció una cosa sumamente interesante que se planteara un tema así. ¿Ellos eran ya el Sobalicio? Sí. O sea, eran los Sobalites hablando contigo en ese momento. Eran los Sobalites hablando con nosotros. Y esa era su forma de cantar. Sí. O sea, la reunión se realizó en ese momento en la casa de Felipe Gastelumendi. Es su dormitorio. ¿Ya? Incluso tenía una anécdota bien curiosa, ¿no? Felipe Gastelumendi tenía en el cajón de su mesa de noche un ejemplar de la revista Penthouse. Entonces, mientras estaban esperando a que llegara José Ambrosic, simplemente habían sacado la revista, habían comenzado a verla, y también me habían invitado a verla, y yo me sentía atraído por ello, porque estaba en plena adolescencia, ¿ya? Y era la primera o la segunda vez que veía una revista de esas. Entonces, de repente comenzaron a decir, cuidado, allá viene Pepe. Entonces, se pusieron todos en situación de alarma, metieron la revista otra vez en el cajón, y después vinieron de la reunión, en que se habló de temas filosóficos, religiosos. ¿Era de alguna forma simbólico, quizá, hasta cierto punto? A ver, para hacerla un poco más corta, ¿no? No irnos contando los pasos. No, yo te lo puedo resumir de la siguiente manera. Es decir, el siguiente paso fue invitarnos a mi ex a la Sara Mía a un retiro, que era en Naplo, en un sitio apartado, y a la vez que se daban charlas de tipo religioso, sobre los males que hay en el mundo, sobre Jesucristo como respuesta, el momento cumbre se daba en la noche, bien avanzada la noche, en una cosa que comenzaba como a las once de la noche y se prolongaba hasta horas de la madrugada, en que cada uno tenía que decir turno por turno cómo era él, cómo pensaba que era él, sus defectos, sus virtudes, y a la vez escuchar lo que los otros pensaban de él. Generalmente había un poco de discrepancia, había también reticencia de nosotros a contar aquello que considerábamos como una cosa muy personal. Y al final de la... al final de... cuando a uno le tocaba el turno, después de que todos hubieran hecho lo que él pensaba, venía a entrar Germán Doig, que simplemente entraba con todo. Comenzaba a... en base a lo que había escuchado y todo, comenzaba a decir, tú eres este problema, tú eres este problema, tú eres así, tú eres tal cual, hasta el punto de llevar a cada una de las personas al llanto. O sea, era agresivo en la conversación? No, no era... era agresivo, no en el tono, no en la manera, pero sí en la forma como se penetraba en la intimidad de las personas. Yo sentí prácticamente como que... como si fuera un pulpo a que le hubieran metido la mano y le hubieran volteado de adentro para afuera. Y era... nada más la segunda vez que veías a los sodales, a los sodales. No, no era... ya habíamos tenido reuniones, habíamos tenido reuniones, la invitación al retiro fue más bien la culminación de todas las reuniones, como diciendo, ya están preparados para ir a un retiro. O sea, yo conocí a los sodales en marzo y el retiro fue en mayo. Y a pesar de eso, de ese ritual medio macabro, ¿tú decides vincularte al sodalicio? Claro, porque después de hacerte sentir tan mal de toda la cuestión, ya, viene, o sea, viene la acogida diciendo, tú tienes este problema y todos los problemas se solucionan en Cristo. Y claro, presentaban toda una figura muy atrayente de la figura de Jesús que era muy distinta a la imagen burguesa que encuentras en las parroquias. Es decir, era presentar a un Jesús rebelde, a un Jesús contestatario que no está de acuerdo con la mediocridad de los demás cristianos y que ese es el Jesús que nosotros teníamos que seguir. Que debería después toda la acogida, actividades, decirte, o sea, como para que uno se sintiera un elegido o una persona que era capaz. Pero este tipo de labor lo hacían ellos de manera discriminatoria. Es decir, porque ellos analizaban el perfil de cada persona y en ese primer momento decidían cuáles eran los que eran aptos para estar en su aliso y cuáles aquellos a los cuales había que prestarles mucha atención y a los cuales poco a poco iban dejando de lado hasta que se salían. ¿Cómo es el perfil del sobranito? ¿Me lo puedes decir tú? Sí, ellos hablaban de, ellos decían personas buena voz y personas mala voz. Este es buena voz y este es mala voz. Entonces, el buena voz tenía que ser una persona que sobresaliera ya sea por su inteligencia, ya sea por su carácter extrovertido, ya sea por su capacidad de tomar contacto con otras personas y además una cosa que no nos lo decían pero que se percibía era alguien que tenía que pertenecer a la clase media alta o a la clase alta. Porque ellos trabajaban principalmente con determinados colegios privados particulares. Y tú estabas en una IFA del Humboldt. Yo estaba en el Humboldt. Ahora, quiero pasar a la idea esta del Jesús rebelde contestatario que se contrapone también a la idea que tiene el suadalicio de que no se puede contestar, uno no se puede rebelar, tiene que seguir al pie, la letra, las directrices de alguien como Figari. Este Jesús de alguna forma es al hablar de este Jesús rebelde y contestatario, ¿podrían estar hablando también un poco de Figari como este personaje que quería fundar su propia secta? Bueno, en realidad lo que te hablaban era este, o sea, te hablaban de un Jesús contestatario frente al mundo. lo que suponía que todos los que entraban a suadalicio se rebelaban contra el mundo y los que se rebelaban contra el mundo se unían al suadalicio y pasaban a formar parte de este mundo privilegiado. Entonces, no hay ninguna contradicción porque era estar en contra del mundo pero ser sumamente obediente dentro de la institución. Exacto. Ahora, la imagen de ese Jesús hizo lo más curioso la habían tomado de un teólogo alemán Karl Adam ya que hace toda una descripción de un Jesucristo como una persona exigente militante que dice las cosas de manera directa que cuestiona a los demás ya que es capaz de seguir las normas o sea, incluso hablando de un Jesús que tenía el pelo corto hasta la nuca corto hasta la nuca pero tenía acá a los costados las filacterias que usaban los fariseos ya vamos a decir las cosas que le... entonces lo curioso es que yo después me he llegado a enterar de que este teólogo Karl Adam vivió también en la época de la dictadura nazi acá en Alemania y se hizo miembro del partido nazi y trató de conjugar toda la ideología nazi con su teología sobre Cristo sobre María entonces eso me llevó a dudar y realmente este estaba tomando los datos sobre Jesús de la Biblia tal como aparece o estaba haciendo una interpretación de Jesús en base al ideal de la juventud hitlerianas y es así tan de grave que en algunos este hay una ciudad de Alemania donde había una calle encarnada ya y el el alcalde hizo todo un trámite para cambiarle de nombre a la calle era vergonzoso si ¿Quién es Luis Fernando Figaro? Marta bueno es una pregunta difícil porque se trata de una personalidad compleja es decir era una personalidad que te la presentaba como conocedor de las personas como una persona que tenía un pensamiento intelectual desarrollado y que iba a contracorriente de lo que comúnmente decía la gente y cuando se presentaba también una persona que tenía carisma o sea sabía cómo hablar con las personas cómo llegar a los jóvenes utilizaba muchas veces un lenguaje soez y procás que agradaba mucho a los jóvenes porque era era sentía que era alguien que estaba hablando con ellos de la misma manera como ellos expresan cuando tú tenías 15 años que él tenía como 30 años tú entras sí más o menos sí sí más o menos en esa misma de aquí pero un poco legal pero una pero esa zona que no tenía o sea una apariencia física para nada atractiva de un gordo que parecía una morsa y con unos con unos en esa época con unos lentes de caray grueso ¿te daba carácter tenía carácter de líder? sí tenía carácter de líder para para mandar y no toleraba que se desobeciera ninguno de sus órdenes ¿desde el inicio desde el inicio del sodalicio él fue así? no sé si desde el inicio del sodalicio desde que lo conocí yo lo conocí en el año 78 y el sodalicio existía desde el año 71 pero parece que era así porque mandaba y ordenaba y él era él era la voz suprema y ya llegaba hasta el extremo de que cualquier deseo suyo respecto a comida o respecto a cualquier cosa se tenía que cumplir ipso facto ¿por ejemplo qué podía qué podía solicitarlo? podía solicitarlo en Cacola y si no había en Cacola en la casa el encargado de temporalidades es decir de todo de abastecer a la casa iba a tener serios problemas serios problemas que claro iba a recibir una reprimenda y después tenía que hacer un castigo y una penitencia que era bastante duro como podía ser pasarse la noche en vela en la capilla o dormir sobre las sobre la cama sobre las tablas sin colchón o sea todo dependía sobre escaleras sobre las escaleras también he visto ahí alguno sí también he visto en tu caso que quiero que podamos involucrarnos en el tema ¿no? porque los abusos es algo de lo que básicamente no se habló por años ahora ya se está hablando tú lo tienes hablando en tu blog pero que seas lo más detallista posible ¿quiénes son las personas que han abusado de las que tú has sido víctima y qué han hecho? quiero decirte que yo cuando estaba en su delicio no me enteré de ningún caso de abuso sexual ni siquiera lo sospeché pero en el caso de los abusos psicológicos o de los abusos físicos yo no sabría decirte que la yo no podría decirte que la cosa venía de personas particulares como si fuera a partir de su voluntad que se realizaron esos abusos porque en general todo el que tenía algún cargo de responsabilidad terminaba castigando o físicamente o psicológicamente a las personas que estaban bajo su responsabilidad esa es una cosa que formaba parte del sistema y cuando se ha estado en el nuevo sistema estoy hablando de la ideología o espiritualidad y de la disciplina que están teniendo ¿qué te hicieron a ti por favor? ¿qué me hicieron a mí? te puedo decir lo siguiente una vez estaba yo estaba en una de las primeras comunidades en la avenida en la avenida de Brasil la comunidad San Elrich y Luis Fernando venía los sábados en la noche a visitar la comunidad para ir viendo cómo estaban todos cómo irían los avances cómo se estaba desarrollando y hacía preguntas y como y como era su costumbre también hacía preguntas para descolocar a las personas para quitarle sus seguridades y en una de esas la pregunta que hizo fue si las mortificaciones corporales tenían algún sentido porque su aviso planteaba que las mortificaciones deben ser más que nada espirituales que la vida tiene suficientes cobregas como para causar encima mortificaciones corporales esa es la teoría entonces en un momento dado me dijo a mí ponte en cuatro patas y levántate el polo o la camisa y yo tenía que ponerme ahí en medio de toda la comunidad esta reunión esa en una pequeña salita en cuatro patas y te le dijo a otra persona ahora sácate la correa y dale un correazo en la espalda la otra persona dudó no lo quiso hacer inmediatamente entonces Fernando le repitió la orden y le dijo le dijo que tenía que hacerlo de todas maneras y ese es el medio el correazo luego le dijo dale otro y volvieron a otro correazo y cuando yo sentí que ya venía el tercero solamente la sensación de la sensación de que me iban a dar el correazo hizo de comenzar a temblar con espasmos y en ese momento le dijo bueno para ya no continúes y eso fueron testigos varias personas que estaban ahí entonces después me preguntó bueno ¿cómo te sientes? entonces como yo consideraba en ese momento que había pasado una prueba le dije muy bien le dije ¿no ven? o sea el haber sufrido mortificación una mortificación corporal lo ha llenado de orgullo y de soberbia eso fue capaz de decirte eso fue capaz de decirte Luis Fernando Figari si ¿tú por qué aceptabas esos golpes? ¿por qué aceptabas esos castigos? es algo que me pregunto luego del libro primero porque no eran cosas de todos los días y en segundo lugar porque te sentías que estabas perteneciendo a una especie de élite a una especie de élite de escogidos porque continuamente regresaba o sea te recalcaban nosotros somos los mejores incluso después de haber realizado viajes a Argentina a México a España y haber conocido otros grupos que nosotros no sabíamos cuáles eran Germán Doy Coliferón nos decían no hay ningún grupo que sea como nosotros a los otros grupos les falta no llegan al mismo nivel que nosotros en cuanto a exigencia entrega etc entonces esta o sea amigo estos abusos físicos como te digo no eran cosas de todos los días y era una cosa que tú terminabas aceptando porque decías yo confío en estas personas no me quieren hacer daño estabas completamente equivocado si pero lo que pasa es que ya ya tenía ya tenía metido el chip porque toda la toda la la primera época en que hacen toda la manipulación la manipulación al final terminas por aceptar la interpretación que ellos tienen y tú lo miras de esa manera vamos a parar ahí me gustaría que me puedas definir qué es el lavado de cerebro dentro de los corazones cómo lo entiendes tú bueno es es algo que he ido aprendiendo a través de la lectura sobre el tema el tema de las sectas y cómo funciona es decir el lavado de cerebro se produce cuando se llega a una especie de cambio de personalidad que puede ser imperceptible porque muchas personas ni lo notan en que se implanta una idea una idea o una especie de pensamiento único que todos tienen que aceptar en la que a la vez se controla todas las actividades que hacen las personas de tal manera que no pueden decidir libremente qué hacen o no hacen durante el día se le controla la información para que solamente reciba la información que la institución o el grupo considera pertinente de tal manera que no hay posibilidad de comparar y se va controlando también todos los aspectos como el sueño las actividades de tal manera que la persona se va configurando de tal manera que acepta solamente la interpretación que le da al grupo y entonces generalmente se da una especie de lavados del cerebro cuando la persona es incapaz de ver otra perspectiva de ver otra perspectiva pero consideran que ver las cosas de otro punto de vista sería una especie de traición y le genera una serie de conflictos y angustias eso no tiene nada que ver con el grado de inteligencia que tenga una persona cualquier persona independientemente de la inteligencia que tiene puede ser sometida a una especie de lavado cerebro si es sometida durante mucho tiempo a una presión y entonces lo que ocurre lo que ocurre en el sodalicio es que las personas que tienen comunidad tienen todo el entorno controlado tienen que pensar lo mismo tienen que sentir lo mismo tienen que o sea tienen que actuar también de manera muy similar en lo que ellos llaman el estilo sodality y eso lo puedes ver en los últimos videos que han salido del sodalicio en que una cosa que es bien perturbadora es que todos visten de manera similar hablan de manera semejante y utilizan los mismos gestos como si estuvieran cortados todos por una misma tijera eso es lo que yo entiendo por la voz del cerebro y eso ha pasado siempre esta idea del estilo que se veía con camisas claras sí porque una de las técnicas que se ha utilizado era decir tú tienes que dejar tus criterios que son los criterios del mundo o los criterios del pecado y asumir los criterios de Cristo pero los criterios de Cristo son los criterios que aparecen en el Evangelio interpretados por el filtro del sodalicio y al final había una serie de ejercicios espirituales como decir tú no eres tu pensamiento tú no eres tus sentimientos tú no eres tu cuerpo tú no eres tus roles o personajes entonces al final la persona terminaba desidentificándose con todas aquellas cosas que forman parte de su personalidad y al final le decían esto es lo que debes pensar esto es lo que debes sentir estas son las funciones que tienes que desempeñar y esto lo hay que hacer con tu cuerpo ¿y era cercano a la idea de la iglesia o era cercano a la idea de Figari? era más cercano a la idea de Figari porque ese tipo Figari era lo suficientemente inteligente reflexivo o sea tenía las virtudes para poder generar una reflexión de ese tipo sí era sumamente inteligente para plantear su pensamiento pero es la inteligencia del ideólogo es decir de aquel que quiere desarrollar una idea que la fundamente a través de lecturas de libros pero que no le interesa conocer la realidad tal como es contrastarla compararla porque él tenía una serie de libros específicos que transmitía para que el resto lea también ciertas películas todo todo era como que controlado a partir de su mirada y muchos libros de pensamiento político y de psicología la psicología era una obsesión para Figari quería conocer la mente humana quería conocer la mente humana y quería saber cómo manejarla y cómo y cómo ir tejiendo sus hilos es como lo que describe Santiago en un email que me escribió a mí sin revelar su nombre me dijo yo estaba atrapado en la telaraña de Figari Santiago quién es no sé Santiago te escribió sí Santiago pero me escribió también con pseudónimo ¿y quién es Santiago? es una persona cualquiera que te ha escrito es uno de los testimonios que aparece en el libro de Pedro la principal la que cuenta el abuso más horroroso de Figari en el libro ¿qué cuenta? ¿no puedes decir? sí, sí él cuenta que Figari le dijo que él tenía que pertenecía a un grupo elegido que tenía que que tenía una serie de chakras que es una cosa tomada del esoterismo y que para que la kundalini se despertara y llegar hasta el chakra superior que está en la cabeza había que estimular el chakra inferior y eso se hacía depositando el semen ahí entonces eso es lo que hizo Figari pero se dio a penetrarlo y depositar su semen en el chakra inferior para que el tipo se convirtiera en un iluminado ¿y abusó sistemáticamente? este es el chico que le pedía que se masturbara mientras lo penetraba sí ¿tú has llegado a tener contacto con él aparte de correos? no porque es una persona que se alejó de su alicio antes de que yo tomara contacto con la institución o sea es mucho mayor sí el resto ¿te das cuenta de lo que estamos hablando? no sé si tú mi jefe me lo decía Nicolás Lucas tú lo de hecho lo recuerdas a veces por algo malo a veces por algo bueno pero me decía ¿no sabes lo lo revelador que va a ser para la gente entender como el líder de una secta religiosa es 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 desnudado de alguna forma ¿no? todas estas atrocidades pero bueno ¿ustedes que me cuentes lo de San Bartolo? es que lo que te digo es importante entenderlo o sea los abusos ¿ya? no fueron violaciones nada lo que hubo fue antes una labor previa de seducción entonces lo que ha dejado confundidas a tantas víctimas es que cayeron en las redes en la trampa se dejaron seducir y al final muchas de ellas consintieron a que se hiciera eso con ellas ¿entiendes? y ahí ha venido muchas veces la confusión porque muchas víctimas dicen pero si yo acepté que se me hiciera esto yo yo consentí pero no han tomado conciencia y les ha costado mucho tomar conciencia de que previamente hubo toda una labor de manipulación y que esa labor de manipulación es en sí mismo un acto de violencia y aparte que eran menores ¿verdad? sí mucho la ley considera que eso es un delito por supuesto más allá de que ellos puedan haberlo consentido que estén intentando mentalmente poder asustarlo ¿no? cuéntame ¿qué pasaba en las comunidades de San Bartolo? las comunidades de San Bartolo eran lugares de formación donde se pensaba donde todas esas características que tenía el sodalicio en cuanto a disciplina eran acentuadas al máximo o sea una máxima que tienen en el sodalicio es exigirte al máximo de tus posibilidades y capacidades eso es una cosa que se tiene que decir el problema que se ve es que muchas veces esas exigencias van más allá de las posibilidades y capacidades de las personas y eso en el sodalicio no eran capaces de medirlos entonces cuando se han puesto una serie de exigencias extremas lo que han hecho es romper a las personas romper a las personas psicológicamente entonces ¿cómo era San Martolo era un entorno totalmente aislado totalmente aislado donde las personas no tenían ningún contacto con el mundo externo salvo ir de compras a la bodega o salir este sacar cierto tiempo para hacer una visita a su familia pues nada más y entonces el nivel de ejercicios era realmente insoportable porque se comenzaba temprano en la mañana seis, seis y media se hacía toda una hora de ejercicios que tenían que ser continuos y cada vez aumentaron en intensidad y luego había que nadar desde el espigón hasta el islote que hay en medio de la bahía y regresar las sesiones de ejercicio se repetían al mediodía de menor duración y se repetían en la tarde después de la siesta o simplemente también había que nadar y si una persona decía no, ya no puedo ya estoy llegando ya me estoy agotando entonces se le mandaba una carajeada se le decía este carajo tienes que seguir toda la cuestión pero no había ninguna o sea ninguna misericordia para ello o sea uno tenía que seguir y aguantar a esto se sumaban que cada cierto tiempo habían también ocasiones en que a uno despertaban en la noche sin ningún motivo para meterse al mar o había este velas en la capilla para hacer adoración al santísimo sacramento pero pero sin que durante el día se pudieran recuperar las horas que habían sido sustraídas al sueño y luego uno tenía también que estudiar y el estudio principalmente eran los escritos de Luferano Figari o los libros de Germán Deutsch más algunos libros de doctrina que uno tenía y si alguno estudiaba en la facultad de teología también alguno referente a su curso y luego venía también la atención o sea que uno tenía que hacer una serie de trabajos de trabajos serviles que son de los más normales porque acá en Alemania los hace todo el mundo que es poner la mesa este cocinar de vez en cuando ya barrer este limpiar con la diferencia de que si algo se consideraba que había sido hecho de manera imperfecta por ejemplo que el piso no estuviera impecablemente limpio o la mesa no estuviera perfectamente servida con cada cubierto de su sitio se procedía a castigos que algunos habían sido detallados en el libro de Pedro ¿ya? ¿a ti alguna vez te pasó eso en San Bartolo? sí creo que sí ha pasado entonces el castigo era que tenía que asumir los turnos de de lavar de otros o sea lavar más cosas o simplemente o simplemente ponía mal la mesa en el almuerzo y al final decían no lo he puesto mal ya tú te sientas pero no almuerzas ¿qué edad tenías tú? eso ha sido en diferentes en diferentes etapas o sea ha sido en el año o sea yo tenía por encima de 20 años ya estabas 21 ha sido 21 después con 24 este con 24 años y la última etapa con la última etapa con 29 30 ¿alguna vez te pegaron? no ¿nunca te pegaron? no ¿nunca abusaron de ti sexualmente? tampoco pero lo que sí te puedo decir es que el el abuso psicológico fue principalmente a través de cosas más de las llamadas de atención cuando un superior llamaba a alguien la llamada de atención era una una cosa sumamente agresiva y con palabras o veces como que por ejemplo decía oye ¿por qué has hecho esta mierda? ¿eres cojudo? entonces si sigues así te va a salir a la concha de tu madre pero es una cosa que era era normal en muchos superiores pero no en todos o sea José Ambrosik ha sido también superior y a él rara vez le escuché alguna palabra a su vez pero si alguno decía una palabra a su vez no era censurado te voy a hacer la pregunta que de hecho tú estás acá en Alemania ¿por qué? en realidad hay un motivo que era la falta de oportunidad de trabajo en el Perú o sea yo después de salir de su edad alicio solamente tenía un título de licenciado en teología y tenía trabajos eventuales enseñaba en un estudio pedagógico en la tarde instituto pedagógico catequético que pertenecía al arzobispado donde hacía donde daba clases de religión o mejor dicho de teología y de filosofía y en las mañanas buscaba trabajar en algún otro colegio privado para complementar trabajos mal pagados y todo hasta que mi esposa y mi madre me suscribieron que hiciera una maestría en ESAN ¿te hiciste la maestría en ESAN? como alumno en ESAN no fui digamos muy bueno o sea porque no era yo soy más teniente de las humanidades y todo lo que tenga que ver con negocios no me era ajeno pero a la vez yo mismo experimenté también una serie de dificultades o roces porque llevaba todavía señales del estilo del estilo de comportarse como por ejemplo ser intolerante hacia otras posiciones considerar que yo tengo la razón en lo que se refiere a cuestiones morales no escuchar la posición contraria o una manera de argumentar que se tiene en su delicio es que cuando uno dialoga o discute con otra persona hay que ganar la discusión si hay que ganar la discusión porque tú tienes la verdad tú estás defendiendo la verdad la verdad cristiana entonces terminaste tu licenciatura claro terminé terminé la maestría de San el gran problema que tenía es que a pesar de que tenía esa maestría que es muy reconocida no tenía experiencia no tenía experiencia no tenía muchas oportunidades trabajé un par de proyectos para la cooperación alemana y ahí se acabó el asunto entonces decidimos mi esposa y yo que teníamos que intentar sobre Alemania aprovechando que yo tenía la nacionalidad alemana y el objetivo también era primero trabajar basándonos en que yo tenía toda esa formación religiosa y esa licenciatura en teología como un agente de pastoral laico para algunas dioses de Alemania porque acá es un trabajo en que la iglesia contrata a estas personas para atender los sitios donde donde no hay sacerdotes o los sitios donde el sacerdote solamente puede ir a celebrar misa y punto que se dedica a una serie de cosas pero al final eso tampoco funcionó y terminé trabajando atención al cliente en diferentes idiomas de traductor de correspondencia de documentación más que nada ¿y ahora trabajas? en este momento estoy desempleado desde octubre del año pasado ¿es difícil? es difícil a pesar de todas las ayudas que hay acá en Alemania esas ayudas no son eternas son solamente por un tiempo mañana tengo una reunión con la oficina de trabajo para que me sugieran algo y para ver cómo salgo adelante Martín si tú no hubieras conocido al suadalicio ¿sientes que tu vida hubiera sido distinta? si yo no hubiera conocido al suadalicio hubiera tenido una carrera en la universidad católica porque el momento que yo postulé a etología mi madre que se oponía a que yo siguiera el camino que estaba tomando dentro del suadalicio me dijo postula también a la católica a letras y yo le dije que no que yo quería estudiar en la facultad de etología entonces ella me dijo bueno yo te pago el examen de admisión a la católica pero tú tienes que demostrarme que eres lo suficientemente inteligente entonces yo por acceder a los deseos de mi madre postulé a la universidad católica al área de letras y yo supongo que mi madre tenía la esperanza de que si yo ingresaba entonces me iba a decidir por la católica las notas están que fui di el examen de lo más suelto y después ni siquiera fui a ver los resultados me decidí a ver los resultados y después me enteré a través de otras personas que había entrado en octavo puesto entonces probablemente le había o sea hubiera sido distinta ¿y venías de eso? ¿hmm? ¿venías de eso? no o sea no renió de o sea no reniego de eso porque son cosas que ya sucedieron o sea que ya pasaron e incluso estoy volviendo a traer un poco a la memoria porque tú me preguntas o sea yo ya he estudiado otra cosa y tengo que salir adelante con lo que tengo hay gente que no puede ¿tú sientes que has pasado la página? todavía no puedo no he pasado la página o sea o sea en parte la situación que estoy viviendo se debe a lo que viví en el solarismo o sea incluso eso me ha traído este problemas familiares porque cuando yo comencé todas estas críticas todavía no había aparecido en los casos de Germán Doig ni lo de ni de Liferano Figari entonces algunos familiares muy cercanos pensaron que yo estaba haciendo todo esto simplemente como una actitud de revancha frente al sodalicio echándole la culpa de todos los problemas que yo tenía no te voy a decir que todos los problemas que yo tengo se ven al sodalicio pero varios varios sí debido a a los problemas que he pasado ¿no? y eso hasta el punto de que en algún momento dado debido a mis comportamientos mi esposa me hizo la pregunta bueno ¿y por qué no vas donde un psicoterapeuta para ver si si tienes algún problema? yo había iniciado una psicoterapia para tratar de determinar cuáles son cuáles son los problemas que yo estoy arrastrando ¿hace cuánto se empezó? hace poco de comenzar en marzo ¿ahorita? sí ¿tanto tiempo? ¿no creías que la psicoterapia te podía ayudar? ¿nunca pensaste en esa posibilidad? no este o sea nunca pensé o sea nunca pensé en esa en esa posibilidad te digo porque la mayoría de las de las personas que han pasado por sodalicio no sé si es la idea pero un gran número de ellas han tenido que pasar psicoterapia para tratar de determinar que en qué medidas se han visto afectadas o sea pasar por psicoterapia no significa que uno está desequilibrado ¿ya? y sin embargo este es una cosa que podría interpretarse de esa manera o sea yo estoy seguro que si el sodalicio estaría dispuesto a interpretarlo de esa manera como diciendo esta persona está desequilibrada y por eso está diciendo las cosas que dice sobre el sodalicio ya ha quedado claro que no en las conclusiones de la comisión de reconciliación muchas de las conclusiones tienen que ver con esto y con el tema de reparaciones también con el tema del perdón y la reparación ¿tú crees que entras dentro de esta lista de personas a las que se les dé una disculpa directa y una reparación? por supuesto por supuesto porque hay una cosa que sí me ha marcado y que o sea de alguna manera o sea es sumamente dolorosa primero que en el momento en que yo pasé de vivir de una comunidad a insertarme en la vida civil ya estuve por decirlo unos 7 meses en San Bartolo es decir yo me fugué de una comunidad en el momento en que como castigo me mandaron a encerrarme en una habitación que estaba aislada del resto de la casa donde no iba donde iba a recibir toda mi comida donde no podía hablar con nadie sino solamente con una persona indicada que era entonces padre José Antonio Guren que es actual arzobispo de Piura y Tumbes que solamente podía leer lo que me iban a decir y eso hasta no aviso o sea un aislamiento total o sea como si estuviera en una prisión ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se te hizo lo mismo que Jeffrey Daniel? porque en ese momento en esa época en las comunidades había una prohibición que venía directamente de Fernando Figari de que estaba prohibido escuchar cualquier tipo de música que no fuera religiosa o sea imagínate no podías escuchar Mozart no podías escuchar Beethoven que era cosas que yo escuchaba en esa época y por supuesto todos los cantantes latinoamericanos también estaban vetados no podías escuchar Silvio Rodríguez no podías escuchar a Mercedes Sosa no podías escuchar a Pablo Milanes y era una provisión que yo nunca pude cumplir porque sentía que me estaban rebanando parte de mi propia personalidad de la música entonces el superior de ese entonces que era Alfredo Garlo tenía en su habitación varios CDs de música clásica a los cuales que yo había visto y me había pedido por el horroroso la música entonces yo entraba a la habitación del superior sin que nadie lo percibiera colocaba un cassette en el reproductor de discos y hacían mis grabaciones luego retiraba el cassette me guardaba el cassette y ya tenía la música y eso lo descubrieron entonces me pusieron un régimen ya no era tan estricto no podía no podía participar de las reuniones comunitarias cuando subían a ver una película o un televisor y ocurrió que un domingo se quedaron arriba y nadie bajaba y uno no puede irse a la cama en las comunidades hasta que el superior se haya ido primero a dormir entonces como yo estaba cansado me recosté en mi cama y me quedé dormido y de pronto irrumpieron irrumpieron de repente me despertaron violentamente con luces y me pusieron el otro castigo del aislamiento total entonces ¿cuál había sido mi crimen? que me había olvidado que era cumpleaños del superior recibiéndolo y ¿cómo era posible que yo me hubiera quedado dormido el día en que el superior tenía cumpleaños? ¿qué edad tenías tú cuando te jugaste? tenía el 92 tenía eso fue en diciembre del 92 en diciembre del 92 o sea que yo nací en mayo de 63 estamos hablando de 29 años ¿tú alguna vez sentiste deseos de morir? sí es decir cuando me pusieron esa disciplina en en la comunidad de Estacional Pilar en Barranco una comunidad que queda cerca de la mansión Osma yo ya no pude aguantar ni pensé que es Osma que todo mi o sea que todo mi mundo se había roto y por lo tanto decidí esa misma noche escaparme en la madrugada fue una cosa muy aventurera porque en esa época había toque de queda por motivo del terrorismo así que me proveí de una linterna de león de león y luego me escapé por el patio trepé a la verja salté al otro lado y caminé durante varias horas hasta llegar al puente de Atocongo donde tomé un bus hacia Martolo porque quería conversar con Miguel Salazar un amigo con el cual había enterado el sodalicio porque abandonar el sodalicio era algo que no me parecía posible para mí significaba el infierno la infelicidad para siempre iba a ser considerado como un traidor y regresar a casa de mi madre significaba reconocer que había tomado un camino en el cual había fracasado entonces llegué a San Martolo conversé con este amigo que me dijo muy bien sacando todo tu retiro descargué mi corazón en medio de lágrimas y después de terminado el retiro me dijo bueno tienes que entrar en época de discernimiento para ver cuál es la decisión correcta que tienes que tomar cuál es tu vocación y te quedas aquí en San Martolo hasta nuevo aviso entonces estuve sometido a una versión light de la disciplina que había en San Alicio pero igualmente era una disciplina que tenía que levantarme a las 4 de la madrugada para tirarme al mar y en esa época como no veía o sea no sentía que si dejara San Alicio iba a ser un traidor y que si me equivocaba de camino decidía simplemente entrar en la vida civil y casarme y era un camino equivocado iba a ser infeliz para siempre y posiblemente me podía ganar el infierno en ese momento se me presentó la idea de que lo mejor era estar muerto y eso durante esos 7 meses desde que la muerte viniera sobre mí ¿tú crees que esa es una idea que muchos sodalites que quieren irse pueden pensar? sí es algo que se que se puede presentar y de manera muy intensa ¿nunca lo intentaste? no pero yo nunca lo intenté pero simplemente tampoco tuve mucho cuidado cuando había situaciones de riesgo inconscientemente cuando estaba nadando en el mar etcétera simplemente dejaba diciendo muy bien si Dios quiere que me muera me muero de una vez pero ese era mi deseo para no tener que tomar una decisión finalmente Martín ¿tú crees que el sodalicio pueda resolver sus problemas o merece disolverse? bueno o sea los problemas de sodalicio son graves y pretender que sean ellos mismos los que resuelvan los problemas es como pretender que sean los corruptos los que resuelvan el problema de la corrupción ya ese es el problema por lo tanto lo menos que me evitaría es una seria intervención para hacer una reforma radical y lo primero que usted tiene que hacer en un diagnóstico es para ver si el sodalicio es reformable o no por lo tanto la posibilidad de que desaparezca existe la posibilidad de que desaparezca existe y si el sodalicio fue creado por una persona que ahora se sabe ha sido un abusador sexual ha sido un abusador físico y tiene ideas extrañas ajenas probablemente al catolicismo merece seguir vivo el problema es el siguiente o sea que él creó una institución creó todo un sistema disciplina creó toda una manera de pensar que luego ha sido reproducida por aquellos que son los seguidores es decir los sodalites que han abusado muchas veces de otros de manera psicológica o física pero si más venden cargos de responsabilidad no lo han hecho porque tuvieran mala intención o porque quisieran hacer daño sino simplemente porque era lo que habían aprendido de la manera como se debe tratar a las personas que se están formando dentro de los sodalicios entonces el problema está en el sistema mismo en el sistema mismo y por eso yo tengo mis dudas sobre si puede reformarse o no porque a veces es como cuando tienes un coche averiado si la avería es tal que las reparaciones te van a salir muy costosas lo mejor es hacerte del coche y comprar uno nuevo Martín ¿tú crees que puedes cantarme esta parte de la canción? esto que me cantaste sobre ti si hay una canción que se llama declaración de principios es una canción muy larga pero solamente les puedo cantar un poco la introducción que de alguna manera está inspirada en lo que significa lo que significa el sodalicio y es como sigue yo no quiero que me digas que más pesa la barriga de un señor en pedestal que mis sueños de cristal yo no quiero que me impidas cosechar mi propia espiga amanecida en el trigal y ofrecida para el pan solo quiero que me oigas compañero que ya es hora de pisar otros senderos y dejar el vertedero que lucía su oropel y arrugaba su pescuezo de papel y por supuesto la canción sigue sobre el canal sobre otros temas y se extiende durante nueve minutos te puedo encontrar completa en mi blog La Guitara Rota cuéntame esto de estos gustos que tenía de repente Figari Sí o sea el punto está en que la libertad de pensamiento y la libertad artística no era algo que se permitiera dentro de su alicio de tal manera que a uno que tenían habían ciertas ideas que uno no podía expresar cuando uno comenzaba a pensar en otras posibilidades otras ideas o trataba de enriquecer la discusión con preguntas le decían que tenía que callarse porque eso no correspondía con la espiritualidad sodálite no correspondía y le decían a uno que uno se estaba pajeando mentalmente con estas mismas palabras y en cuanto a cine Figari también tenía unos gustos bien pedestres o sea le gustaban las películas de artes marciales como la cámara 36 de Shaolin le gustaban le gustaban las películas de Schwarzenegger de Stallone de Jean-Claude Van Damme también le gustaban algunas comedias de humor grueso como la locademia de policía y películas cristianas con mensajes bastante explícitos pero cuando se trataba de cine mucho más artístico más elaborado era algo que él no veía que él no le gustaba por ejemplo una película de Woody Allen o una película clásica y yo comencé a tener el gusto por ese tipo de cosas y era algo que no podía practicar de manera abierta porque era algo que no estaba permitido entonces al final de cuentas ese es un también un gran déficit que tiene en el mismo sodalicio generalmente lo que se ve son películas producidas por Hollywood alguna que otra película interesante pero siempre están en vez de apreciar el valor artístico de las películas están mirando en qué medida se puede utilizar para transmitir el mensaje que ellos transmiten o en qué medida refleja el mensaje que ellos que ellos han asumido te quiero hacer la consulta tú me podrías decir de alguna forma si Figari era homosexual tenía alguna desviación de ese tipo para ti no te lo puedo decir con certeza ¿qué buscaba él entonces abusando de los menores? no te lo puedo decir con certeza pero tampoco se conoce que haya tenido una vida romántica o que haya habido alguna mujer en su vida ¿se despreciaban las mujeres? sí, sí, sí o sea para él las mujeres eran seres de segunda categoría menos la madre creo que era ¿no? sí mujer buena solo la madre y la Virgen María eso es era lo que repetían algunos de los algunos de los superiores y supongo que en cumplimiento de de lo que decía Figari porque a Figari se le atribuía la frase a la mujer con la punta del zapato así era capaz de decir sí también hubo agrupaciones marianas de mujeres fraternas ¿no? sí ¿y por qué las terminó aceptando? bueno según le da cuenta Rocío porque ya insistieron en formarse pero aún así sé que Luis Fernando Figari para darles impartirles formación en las reuniones que tenían escogió una vez a un a un chico que era homosexual y no quería que aquellos que fueran heterosexuales tuvieran contacto con las chicas ¿no? 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 Gracias.